Confirmado. El folclore se transformó en una pesadilla para los participantes y Cintia Fernández se transformó en la nueva víctima de un exigente jurado. De Brito. 3. Lo que más me gustó fue el final. Todo lo demás no me gustó. Laurita. 8. A mí me encantó. Me gusta destacar tu trabajo, tu dinamismo. Es la primera vez que la mujer se destaja. Me gustó mucho, Flor Peña. Voto secreto. Ustedes traen el riesgo. Son muy lindos juntos. El riesgo de hoy a mí no me terminó de convencer. Pero esta idea no me gustó. Polino. 0. Vos que apenas terminaste la primaria me vas a decir a mí que me informe. Sos una maleducada. Puntaje. 10. El VARS me bajó un punto. Mira también.